No habla. No habla, son señales. No, él guarda la voz, pero enseguida, o sea, la señala, de ahí se va con la orquesta, cuando el mariachi hizo exactamente lo mismo, lo llevó a todos adelante, pero él está cuidando mucho su voz. Creo que lo que más se ha criticado es efectivamente que Luis Miguel, que estábamos acostumbrados a que en todo momento usaba las notas más altas que él tenía, sí está cantando una nota más baja, en otras ocasiones dos notas más bajas. Ha sido un día muy especial, yo creo, efectivamente, porque Luis Miguel, por fin, el sol llegó a la capital del sol, y a Miami, señores, y ha dado un concierto ayer en la noche, en la que Luis, de verdad que sí, gracias por saludar a todos con tanto cariño. Bueno, ¿qué les puedo decir? Espectacular, ¿no? Yo creo que el concierto estuvo espectacular. Yo estaba en sexta fila, lo vi de frente, me tocó disfrutarlo muchísimo, y claro, yo era de las que decía, ay, Dios mío, me han dicho que si no está cantando bien, me han dicho que a lo mejor te aburres, me han dicho que Luis Miguel no es el mismo, me han dicho que no se ve bien, y dije aquí públicamente, si voy, voy a tener que regresar y decir a lo mejor algo que no me gusta. Señores, yo he disfrutado de Luis Miguel como hace años atrás. Qué bien. Tiene, ahí hubo muchos famosos presentes, mucha gente los estaba apoyando. Mira, me encontré a Luis Fonsi con Águeda, que estaba en primera fila, llegándonos bien, pantalla grande, entrando por la puerta me di cuenta que allá estaban. A ver, si me van diciendo quiénes son los famosos que yo no vi, estaban presentes, sería buenísimo. Oh, esta es Zuleika. Ah, Zuleika, thank you very much. Zuleika, me dicen que estuvo presente, nunca la vi, pero sí, me dijeron que había. Muchísimos, muchísimos famosos estaban presentes disfrutando a Luis Miguel. Vamos a hablar un poco, yo quiero hablar primero de sus 53 años, de cómo luce ahora, y de la clase de energía que ese hombre todavía tiene en el escenario. Espectacular. Espectacular. Como si no hubiera pasado un año, de verdad, sobre él, ahí está despidiéndose. Esto fue el final, final del concierto que estuvo despidiéndose. Se ve muy bien, sí. De todo el mundo, le dio las gracias a la banda, al mariachi, a las chicas del coro. Bueno, no habla, espérate, pero se nota, no habla. No habla, son señales. Él guarda la voz, pero enseguida, o sea, la señala, de ahí se va con la orquesta, cuando el mariachi hizo exactamente lo mismo, lo llevó a todos adelante. Tiene que cuidar la voz, ¿no? Pero él está cuidando mucho su voz. Creo que lo que más se ha criticado es efectivamente que Luis Miguel, que estábamos acostumbrados a que en todo momento usaba las notas más altas que él tenía, sí está cantando una nota más baja, en otras ocasiones dos notas más bajas. ¿Ah, sí? Él le hace un estilo de la canción, pero muchas otras no. Muchas canciones yo las noté idénticas, iguales, por lo menos en sexta fila donde yo estaba. Yo quedé contentísima. No sé si es que me tocó una noche a mí de esas espectaculares. Tú me contarás cuando vaya mañana viernes. Estoy emocionada, voy mañana con mi hermana. Porque yo sí tengo entendido que él ha tenido un tramo de la gira que estuvo súper afectado, que incluso cuando estuvo en Argentina, que hizo tantos días allá, había terminado en el hospital. Lo vi estornudando varias veces. Y se nota también. Lo vi estornudando varias veces también. Sí. Pero bueno. Es difícil, porque tantos conciertos unos atrás del otro, claro que se tiene que... Pero Luis Miguel sigue siendo... Sigue siendo el rey, mi gente. De verdad que sí. Pueden ir a verlo, disfrutárselo, gozárselo. Y yo lo encontré más simpático que nunca, la verdad. Qué bien. Lalo, ¿cuándo yo lo vi en el Auditorio Nacional? ¿En qué año yo lo vi en el Auditorio Nacional? Pero no hace 10 años. Ocho a lo mejor, siete. Bueno. Sí. Más. Más. Ah, bueno. Yo te cuento de mañana. Te cuento de mañana. Tú me cuentas de mañana. Y quiero aprovechar, ayer estaba en el concierto, señores, y quiero aprovechar un segundito nada más y recordarles que tenemos que rezar por la paz. Yo estaba en medio de ese concierto pensando en lo que está pasando en Israel. Qué fuerte. Y de verdad que muy, pero que muy fuerte. Uno se siente hasta culpable a veces de disfrutar tanto y de ver lo que se está pasando y las imágenes que nos toca ver constantemente en Instagram. Así es que así sigamos nuestras vidas adelante, un segundo al día, oremos por la paz del mundo. Muy importante. El próximo sábado podríamos ver una escena que nadie se hubiese podido imaginar. Ver a Luis Miguel entrar a una iglesia para un matrimonio, no el de él, pero sí el de su hija, Michelle Salas, porque estaría contrayendo matrimonio. Y lo más importante que podría ser Luis Miguel, no solamente que esté presente, sino que lleve a Michelle al altar. Con el estilo y la elegancia que la caracteriza, Michelle Salas hará una boda de las más comentadas en largo tiempo. La hija de Luis Miguel escogió la Toscana en Italia para su enlace, una provincia que se caracteriza por ser una de las más románticas e idílicas para bodas, con castillos, villas y elegantes casas de campo que reunirá a lo más selecto de México, Venezuela y los Estados Unidos. Se dice que serán tres días de celebración que comenzarán mañana viernes. Este primer día de festejos, los novios ofrecerán un cóctel de bienvenida a los invitados y se les pidió que asistieran vestidos de manera casual, pero obvio, muy sofisticados. Los hombres pueden ir sin corbata al estilo italiano y las mujeres con vestido corto en tonos suaves y evitando en la medida de lo posible los tacones y el brillo. Será el sábado por la tarde cuando los novios sellen su amor ante el altar, evento al que los hombres deben asistir de Toxiro y las mujeres de largo. Por último, el domingo 15 de octubre se pondrá el broche de oro a tres días repletos de amor y celebración con un brunch más informal en el que los invitados pueden ir vestidos con una línea sutil y elegante. Michelle estará luciendo tres vestidos que muy pronto veremos seguramente en cualquiera de esas revistas que pagan millones por la exclusiva. La gran incógnita es si Luis Miguel asistirá o no y todo apunta a que sí estará presente y que incluso sería el encargado de llevarla al altar. Luis Miguel cantará mañana viernes en Miami y de allí saldría rápidamente para Italia para como un papá modelo estar presente en la boda de su hija. Si Luis Minó va, la encargada de llevar a la novia hasta el altar será su madre, Stephanie Salas. El novio de Michelle, Danilo Díaz, es un empresario venezolano proveniente de una de las familias más adineradas de ese país. Tiene una compañía que vende todo lo que usted necesita de lujo, desde autos, relojes, yates y cualquier cosita que se le antoje a los millonarios. Dentro de sus clientes están Messi, Maluma y El Canelo. El hombre estudió ciencias económicas en Boston y se conocieron en el 2016. Se enamoraron, terminaron y luego volvieron para casarse. Fíjate, Lili y Dayanara, que recuerdan ustedes que hace algún tiempo Michelle estaba alejada un poco de su padre Luis Miguel a raíz de lo que pasó en la serie del que ella no estuvo de acuerdo. Pero en el último concierto que él estuvo en Las Vegas, el hermano de Luis Miguel, Alejandro, fue quien le hizo, como quien dice, la segunda a Michelle para acercarse a su padre para que lo invitaran formalmente y para que estuviesen en una mejor relación en ese momento. Allí le dijo, quiero que vayas a mi boda. Aparentemente Luis Miguel hizo de todo para ir porque, y este es un indicio muy importante, el próximo domingo él tenía un concierto en Tampa, Florida, el cual fue pospuesto. Esto indica evidentemente que sí, apenas termina el concierto de Miami, él se va a ir para Italia y, bueno, tendrá tiempo para regresar para sus otros conciertos que reinicie el 18. Ay, qué bueno. De verdad que ojalá que sí. Veamos imágenes la próxima semana de que esto sí sucedió. Ellos han pasado muchísimo. Le ha tocado pasarlo públicamente, como todos sabemos. Por supuesto que en este momento, más que nunca, cuando Araceli Arámbula ha salido públicamente a dar testimonio de que no ha sido buen padre, y de que efectivamente, o sea, como que se desbocó hablando todo lo que ha pasado, la gente va a estar muy pendiente, si de verdad se tomó el tiempo, de estar ahí con su hija, con Michelle Sala, después de todo lo que pasó con la serie, que ella no estuvo de acuerdo. Y fue ese muy bonito, de verdad, porque una boda es muy importante, y me imagino para ella también. Es uno de los días más importantes de la vida de una mujer. Y qué hermoso en Italia, tú te imaginas. Y uno tiene, y en Ince, pero por muy hermoso que sea Italia, así hubiera sido en la esquina, aquí, en cualquier lugar. Que esté tu papá presente, que es tu familia, tu familia. Exacto, así que la gente está, sí. La persona que más quiere es que estés contigo, claro. Es muy pendiente de esto. Gracias, Tania Charri. Vamos a ver qué sale de este fin de semana. Adiós.